Buenas noches, ¿cómo está? ¿Y cómo se llama, señor? Mi nombre es Manuel Sierra. ¡Qué bueno! Ya sé que vio la película. ¿Cuál fue una de las escenas que lo impactaron más y le crearon como esa remoldía de sí se puede? Bueno, la película tiene muchas escenas interesantes, pero lo que realmente me impactó es la forma en que la película fue creada. Fue creada en una forma de comedia, pero con un mensaje fuerte. Entonces, eso hace que el tiempo que tú estás allí mirando el mensaje no pierde el sentido de recibir un mensaje, pero de una forma alegre, que muchas veces pasa con las historias que se hacen muy aburridas y ese tipo de cosas. Eso fue lo mejor que encontré y es una forma muy apropiada como estrategia de mercadeo que yo sé que va a ser un impacto. Bueno, muchas gracias por su mensaje. Me da mucho gusto que la haya impactado y que haya creado una cosa tan positiva en usted y para todo el mundo aquí a los latinos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao.